Que al momento sin ti es una muerte Renazco cada momento contigo Mi corazón lleno de amor está contigo Existir contigo es todo para mí Sin ti, no veo el sol brillar en el cielo Sin ti El mundo se desvanece en los suspiros Eres el fuego que enciende mis seres Sin ti No puedo vivir Sin ti no puedo ser Cierro los ojos y apareces en mi mente Tu voz susurra dulces melodías en el viento Tu amor me envuelve en un abrazo eterno No hay nada que desee más que estar contigo Sin ti, no veo el sol brillar en el cielo Sin ti El mundo se desvanece en los suspiros Es el mundo se desvanece en los suspiros Es el fuego que enciende mi ser Sin ti Sin ti No puedo vivir Sin ti no puedo ser 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 Sin ti no puedo ser